Para los maradonianos de la idónea, ver bien al Diego es reconfortable. Lo que nos llama un poco la atención es ver la panquequeada que se pegó el colorado Lieberman, quien hasta no hace mucho estaba ofendidísimo con Maradona. Ahora parece que repentinamente le volvió el amor por el Diego, ¿quiere creer? Ojo colorado, que si se llega a poner celosa Rosy Bolívar, capaz que hasta te trompea y todo, ¿eh? Les recomiendo esta nota. Acá hay una nota que quiere compartir la producción con todos ustedes, que tiene que ver con Maradona, intentando hablar en holandés. Cuidado. ¿Qué campeón? ¿Qué campeón? ¿Qué campeón? Abrir bien la boca. ¿Qué campeón? Que no termine nunca el amor que me tienen. Os quiere echar una mano para mejorar vuestra posibilidad de ganar un entrenamiento. Embraga, embraga Diego. Entrenamiento dirigido por mí. ¡Vamos! Registrate ahora mismo. D.N.I. 14276.579. En Campo Isp... Kurtz. Johannesburg. Campi Utsports, Pentenau. Campi Skjördvig, instanat. Campi Skjördvig, instanat. 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 Y tal vez nos vemos la próxima semana. Es que estoy emocionado, por eso no puedo hablar bien en holandés. ¡Qué campeón, sabiduría! Pero los espero. Los espero... Eh... Eh... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Para entrenar con nosotros, para... para estar con los muchachos de Fujaira, para estar conmigo, para patear tiro libre. Tiqui, 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 tiqui. Para patear penales, para hacer muchas cosas que quieran hacer, que soñaron alguna vez sus padres. ¡Avenus, papa! Qué lindo, qué lindo verte así, digo. ¡Qué bien que está! Qué lindo verte así, qué lindo verte así. Digo, el entorno ese que tiene, cuídenlo. ¿Cómo estás así? Qué lindo que sos, Diego. Qué lindo que sos. Digo, es lindo siempre, digo, es lindo siempre. El amor que me brota, amor por ese hombre. Digo, es lindo siempre, digo, es lindo siempre. Tiempo atrás, decía esto. ¿Por qué dejaste de ser amigo de Diego? Porque me traicionó. ¿Y eso en mi mundo se llama traición? En un negocio. Ah. ¿En un negocio? Sí, él y Claudio, eran dos. Sí, sí, me fallaron. ¿Económicamente? Sí. ¡Opa! ¿Qué era el negocio tampoco? Sí, yo le traje el negocio de los relojes que usa Diego todos los días. Pero, Diego, no puse a cargarme. Pero te sentís traicionado por Diego vos. Y sí, mi amigo era él. ¡Mándoque! 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 ¿Qué habrá pasado en el medio? Me brota amor porque es único, irrepetible, único, carisma. Nos dio todo, vendió cara a su piel. Moría por Argentina. ¡Para todo de ustedes! ¡Qué lindo poder tener esa capacidad de pasar del amor al odio y bicerveza en menos de lo que canta un gallo, Doña! O panquequearse, el mejor estilo Lieberman, que viene a ser la misma cosa, ¿vio?